Fábulas instrumentales fue el proyecto creado por Walter Jiménez para graduarse como director musical y que conquistó a adultos y niños que presenciaron su concierto de graduación en el auditorio de la UNED. La especial combinación entre música y cuentos cortos conformó una experiencia propositiva poco convencional y muy trascendental. Su profesor y director de la Orquesta Sinfónica de la UCR, Alejandro Gutiérrez destacó la creatividad de su alumno. Además de Walter ser un gran estudiante, un gran músico, él es además de director también es estudiante de composición y además escribe cuentos. Entonces él está uniendo todas estas facetas en las que él se desenvuelve y las junta en un recital como yo. Entonces van a escuchar música pero también van a escuchar cuentos, cuentos de su propia autoría, también música de su propia autoría como de contemporáneos, compañeros de él de la Escuela de Artes Musicales. Este joven y muy prometedor director musical quiso hacer confluir música y literatura con cuentos escritos también por él con el objetivo de comunicar al público que cuando las artes colaboran entre sí logran un sentimiento y una experiencia muy particular en el ser humano. El proyecto surge desde la música. La música al fin y al cabo se compone antes de los cuentos y los cuentos fueron más bien de algún modo la guía que utilicé para que la gente de algún modo se armara un programa dentro de su cabeza de lo que iba a suceder a través de la música. Siempre me ha parecido que las artes entre más colaboran diferentes ramas artísticas se circula más una idea, se llega a un concepto mucho más claro y se llega a una memoria interna mucho más madura. Con su propuesta de fábulas instrumentales, este estudiante es una fiel muestra de la formación integral y humanista que la UCR impregna en sus alumnos en cada una de las diferentes áreas del saber y de la búsqueda constante de la excelencia y la generación de conocimientos de muy innovadoras formas.